Hola, bienvenidos a la iglesia de la Torre del Mar del Pueblo ahora los venimos a trabajar en la presidencia de la torre del Pueblo ahora estamos con los años más bien que estamos de aquí vamos a dormir aquí pues elersión del Pueblo de Auropeo es el psiquiatrario, pero se va a tener mucho cuidado como no el Pueblo de Auropeo ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! Así que se nos inspiró a nuestro canal. ¿Cámos? We'll be right back. ¡Vamos a desvanecer! ¿What? ¿Por qué les que se vayan, grandma? ¡Gracias! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No me voy a decir en el baile! ¡Vamos a tener que irnos! Gracias.